La participación musical en este segundo bloque, por supuesto, aquí en Discosica y para la banda que bueno, hoy nos viene acompañando en este programa super especial, por supuesto, donde bueno, venimos a hacer la música, el sabor y la alegría, saludando a Lourita y a Basolo, a Jessy Rodríguez, por supuesto, a la banda que ya nos está acompañando, los favoritos que vienen de Descoco, los favoritos Noé López, demandamos hoy un cordial saludo por parte y conjunto de los hermanos González. Vamos a reiniciar, amores, vamos a hacer un sabrosito para que la banda más y a menos inicie a bailar, los famosos hacedos de la noche, lo hacemos más y a menos a través de la música de los hermanos González. Vamos a comenzar a bailar, señoras y señores, se llama La Guarachita del Cepillero. La niña de video. Vamos a comenzar a comenzar. Hoy regresamos a Distrito Chicae Y si no se te tira Segundo segmento musical Y si no se te tira El 12 venido está conmigo Porque yo, con mi cepillito Porque yo, con mi cepillito Hoy lo paso bien suavecito Y busco el remedio a jugar bellito Tú verás, mi nena linda Como te lo voy a tirar Venga que es amor, amor Proba mi cepillito Mi niño, vamos a tocar un día Tu velito, tu carrecito Como te lo voy a tirar Vamos a bailar, dice Como te lo voy a tirar Sao Venga que sabores Son guarrachitas sabrosas ¡Vámonos! Para la gente es una imagen latina La banda bienvenido, dice ¡Venga el trecillo! ¡Salón! PANCHO PANCHO Javier, roll ¿Quien es de chaparra? Vámonos Venga, samotichámonos PANCHO Repito México En el año 1900 ¡Venga sabrosito, eh! ¡Vota la banda, muchas gracias! ¡La Covacha es primera! ¡Venga, como dice! ¡Hoy nos acompaña! ¡Los niños de colores! ¡Mi niña va a llegar, eh! ¡Nos vemos el 12 de septiembre! ¡Ae! ¡Cuánto repito, me sigo! ¡Vámonos! ¡Venga el Guarachita, dice! ¡Mi niña yo! ¡Va a ser fíjate! ¡Te lo hué tirá! ¡Te lo hué tirá! ¡Aquí de especial para... ¡La, la! ¡El famoso Noel López! ¡Va a ser fíjate! ¡Va a ser fíjate! ¡Va a ser fíjate! ¡Venga otro pedacito, dízámanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!